hola amigos coleccionistas sean ustedes bienvenidos a su canal geek toy collectors mi nombre es gerardo y hoy en este vídeo les tengo preparadas la segunda parte de cómo aprender a jugar magic el encuentro no se diga más así que comenzamos antes de empezar el juego las barajas previamente deben ser barajeadas y presentada al oponente para que el oponente pueda partir la baraja para que el oponente pueda partir la baraja tu mano inicial será de 7 cartas 1 2 3 4 5 6 7 de la misma manera el oponente hará lo mismo y robará 7 cartas cada jugador levantará sus cartas a la mano y nada más podrá verlas él durante el juego en este caso tendremos abierta la mano solamente para enseñar el juego que es mi mano inicial tenemos uno dos tres recursos un conjuro y tres criaturas mi oponente hará lo mismo él tiene tres recursos un hechizo instantáneo y tres criaturas se tiran dados para ver quién empieza el número más grande inicia 18 de un lado seis del otro inicia la baraja negra como dijimos cada jugador comienza con 20 de vida y cuando tu vida llegue a cero estás eliminado del juego empieza la baraja negra ahora muy importante las fases del juego estas se deben seguir rigurosamente en ese orden las fases son las siguientes número uno enderezar permanentes número dos mantenimiento número tres robar carta número cuatro fase uno de construcción número cinco combate número seis segunda fase de construcción número siete final de turno así en ese orden se deben respetar son siete fases y seguramente te parecerá complicado pero con el tiempo te irás acostumbrando a ellas así que empezamos este es mi mano se supone que esta la tengo levantada y mi oponente no puede verla empezamos entre eso permanentes se le llama permanente a todo lo que está en la mesa pero aún no tenemos nada sobre la mesa esa no la brincamos número dos mantenimiento en el mantenimiento se resuelven efectos de cartas que estén en la mesa no hay nada número tres robas tu carta en este caso como es el primer turno el jugador que inicia no tiene derecho a robar hasta su próximo turno fase de construcción aquí es donde ya podemos de nuestra mano poner en juego un recurso en este caso pondremos un pantano y vemos si con un pantano podemos jugar algo algo que nos cueste solamente uno o una calavera tenemos aquí las ratas tifoideas cuestan una calavera giramos para indicar que la vamos a jugar y la ponemos adelante de las tierras sigue ahora el combate las criaturas que tuvo acabes de poner en la mesa no podrán atacar al oponente sino hasta tu próximo turno ya que sufren un efecto en el juego que se llama mareo de invocación y este lo pierden las criaturas hasta tu próximo turno de esta manera las ratas tifoideas no podrán golpear a tu oponente hasta tu próximo turno entonces el combate no lo saltaremos seguimos con segunda fase de construcción esta es en caso de que en tu primera fase no hayas hecho nada y tengas recursos para poder jugar algo en este caso nosotros ya no tenemos nada porque nuestro único recurso ya lo gastamos para jugar a la rata tifoidea y por último final de turno es cuando yo le digo mi oponente que va y mi oponente empezará de la misma manera levantamos su mano primero su fase de enderezar debe de enderezar todos los permanentes él aún en su tablero todavía no tiene absolutamente nada en mesa así que no va a enderezar nada se lo salta la siguiente fase es el mantenimiento en la que se resuelven efectos durante esa fase pero no hay tampoco absolutamente nada y se la brinca y después la siguiente fase que es robar carta él sí ya puede robar carta ya que no fue el jugador que inició el juego roba una carta y la pone en su mano y pondrá en juego un recurso ve si puede jugar algo con un recurso y si tiene un hechizo instantáneo los hechizos instantáneos se pueden jugar durante tu turno o durante el turno del oponente pero existe una cierta regla para poder jugar las cartas en el turno del oponente no se pueden hacer en cualquier momento siempre tiene que ser en respuesta de algo que es cuando tu oponente te cede la prioridad eso es un poco más complicado pero lo iremos viendo poco a poco podemos jugar esta carta que se llama golpe justo y leamos lo que dice la carta el golpe justo hace dos puntos de daño a la criatura atacante o bloqueadora objetivo me cuesta uno y lo podría jugar pero tiene una condición la carta a la criatura atacante o bloqueadora la criatura en este caso la criatura de mi oponente no está atacando y no está ni bloqueando entonces no tiene sentido jugar la carta en este caso ya no podemos jugar nada más pasaríamos a nuestro combate no tenemos nada nuestra segunda fase de construcción no podemos hacer nada y nuestro final de turno y le pasamos el turno a nuestro oponente sigamos las fases recuerden enderezar permanentes en este caso nada más tenemos girado nuestro pantano y se restablece para que lo podamos volver a usar mantenimientos no hay efectos robo robo una carta robamos un hechizo instantáneo se llama asesinato destruye la criatura objetivo cuesta dos calaveras uno no tenemos ni un solo recurso por turno jugamos nuestro recurso vemos si tenemos algo para jugar con dos en nuestra primera fase giramos para poder jugar al gato negro el gato negro dice cuando el gato negro muera el oponente objetivo descarta una carta al azar de su mano ahora si pasamos al combate nuestras ratas tifoidea que entraron el turno pasado ahora si ya pueden golpear al oponente pero nuestro gato negro aún no porque acaba de entrar en juego durante el combate para indicar que vamos a atacar tendremos que girar la rata para indicar que está atacando la rata como sabemos cuánto daño le hará como saben todas las criaturas en la parte inferior traen unos números el primer número es la fuerza de la criatura y el segundo número es su resistencia y el daño será la fuerza de la criatura en este caso la rata pega uno y golpeará a mi oponente con uno de 20 se irá a 19 de vida sigue nuestra segunda fase de construcción ya no tenemos recursos para hacer nada así que le pasamos el turno al oponente respetando las fases mi oponente endereza no tiene nada girado su mantenimiento roba carta roba un recurso más y su primera fase de construcción ahora tiene dos recursos con esos dos recursos puede girar uno dos y va a bajar una criatura golpea sol de ajani es un felino que tiene fuerza 2 resistencia 2 y además tiene una habilidad que se llama vínculo vital quiere decir que todo daño que haga esta criatura me lo dará en vida sigue el combate como acaba de entrar no puede atacar sigue su segunda fase ya no puede hacer nada porque tiene todo gastado pasa el turno enderezamos permanentes inclusive la criatura que se giró ahora regresa hagan de cuenta que la rata fue hasta allá a golpearlo y regresó mantenimiento no hay efectos y robamos carta robamos un conjuro de nombre golpe mortífero bajamos un recurso por turno y vemos si con tres podemos jugar algo podremos jugar el asesinato que cuesta dos calaveras uno dos calaveras y uno más jugamos asesinato y el asesinato dice destruye la criatura objetivo eso quiere decir que con esta carta yo pudiera destruir su criatura o inclusive cualquiera de las mías pero para que quisiera destruir las mías así que optamos por destruir la criatura del oponente se la destruimos y después de que el efecto de esta carta se cumplió se va al lado de la librería a una sección que llamaremos el cementerio de igual manera el gato muere y se va al cementerio del oponente hola amigos hemos llegado hasta el final decidí partir este vídeo en otras dos partes más ya que si toma un poco de tiempo el tratar de enseñar cómo se juega el juego pero ya cuando has aprendido perfectamente bien todas las fases y las reglas para principiantes ya todo lo haces en automático y se te facilitarán las cosas déjame en los comentarios si tienes alguna duda de lo que ya vimos del juego que te ha aparecido hasta el momento aún sientes que es muy complicado y si no te has suscrito suscríbete déjame tus comentarios en la parte de allá abajo y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones del próximo vídeo sin más que decir mi nombre es gerardo y esto fue geek toy collectors nos vemos hasta la próxima amigos adiós y